Se escucha un ruido fuerte y vemos que en el interior del templo, en la nave central, se desprende un importante trozo de mampostería de la parte de la cornisa de la catedral a la entrada, a mano izquierda, cerca del panteón, en la nave central. Bueno, eso advirtió a todos, el susto, el ruido, y bueno, gracias a Dios que no había gente transitando en ese sector y entonces se tuvo que restringir esa zona, bueno, prevenir a que la gente no pase por ese sector y eso fue lo que pudimos hacer ayer en la tarde. Así que bueno, ahora estamos esperando que puedan venir las personas, los peritos, para ver qué nos dicen y todas estas cuestiones que significan un desprendimiento de esta magnitud. ¿En ese momento no había misa, no había actividad dentro de la catedral o sí estaban las puertas para quienes querían acercarse, pero no había misa en sí? Sí. No, recién se estaba abriendo, hacía 20 minutos, 25 minutos, se había abierto en la tarde, se abre a las 5 de la tarde, no había actividad todavía, ningún oficio religioso, recién estaban ingresando la gente al interior de la catedral, así que bueno, no había, después sí se fue la misa como siempre en el horario de las 19.